La música con más de 300 producciones discográficas elevadas y más de 20 millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria Cientos de escenarios y les de alfragas, kilómetros y kilómetros recorridos en cada una de sus giras De 10 vueltas alrededor, número 13 es la banda del recuerdo de Don Cruz de Sarra Esto es la banda del recuerdo de Don Cruz de Sarra 73 años de trayectoria artística lo confirma, porque siempre seremos Si siempre seremos, se va pronto de pasar que habrán nuevos amigos Que no solo parece la cumpleaños y el sueño, hay que tener coraje para lograrlo Señoras y señores, como ustedes, cuando el recuerdo de Don Cruz de Sarra ¡Ven arriba a la playa del Campo de Sarra! Gente linda, gente hermosa, buenas noches, señores a todos ustedes Directamente desde Mazatán, Ciudadanova, México Nos saludamos por el mismísimo cariño de siempre Los amigos de la Internacional, banda del recuerdo de Señor y Maestro Don Cruz de Sarra ¡Ven, ven, 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 ven ¡Ven, ven, 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 ven! Vamos a recordar, una de emocionaditas, y juntos igual Y aquí tonito de las mujeres Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta ¡Rico, morir! ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta ¿Y dónde andan las chiquititas mamacitas de Playa del Carmen? ¡Vamos a la fiesta! Esto se llama... ¡Bien! ¡Bonita! ¡Bien! 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 Me recargué en el valor de la verdad No te piensas, no te vias por qué me voy a robar ¿Tú piensas más? No te piensas, ¿por qué me voy a robar? No te voy a robar, no te voy a robar No te voy a robar, no te voy a robar No te voy a hacer esa guerra con la sangre Cuando tú me echabas de cortar Allí, cuando tú me echabas de cortar Y los padres se lo limitaron al barra ¡Suba, suba, 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 suba ¡Que suba! ¡Sí, sí, recordó! ¡Sí, recordó! ¡Sí, recordó! ¡Sí, recordó!